Y a la hora del silencio, no queda nada. Y quiero dar muchas fuerzas a toda la gente que hoy vive con el VIH. Creo que es muy absurdo que tenga eso, un estigma. No debería haber ningún estigma, no pasa nada por vivir con el VIH. Por fin nos vemos las caras, tú y yo, ¿eh? Quisiera dedicarle este Goya a todas aquellas compañeras y compañeros que no tienen el privilegio y la suerte no solo de recoger premios, sino de que no suene el teléfono y no tengan la mínima oportunidad para demostrar su talento. A toda la gente que todavía compra libros, que abre librerías, que va al cine, a todas esas señoras que tú vas a veces a una sala y tú vas a veces pelos blancos, ¿no? A todas esas mujeres que todavía van al cine, compran entradas y hacen que todos estemos aquí. Porque solo derrotando la superioridad de género, derrotaremos también al monstruo de la violencia contra las mujeres. Y es que es verdad, el arte importa. Si hay alguien ahí fuera, una chavala que quiera dedicarse a esto, salta, abraza tus heridas y conviértelas en una obra de arte, porque merece la pena. Yo no sé si cambiaremos el mundo, pero a mí este oficio me ha salvado la vida.